El periodo vacacional de Semana Santa está ya a la vuelta de la esquina. Vamos a ver qué hacen, qué harán en estas fechas algunos de los morelianos. Quedarnos en Morelia, pues venir y divertirme, pasear y visitar iglesias o así. Claro, está bonito y es bonita, nomás que ahorita ya hay mucha inseguridad. Sí, sí me gusta. Sí, es lo mismo, venimos acá a ver, a visitar, a ver todo lo bonito que está Morelia, porque sí está bonito. Diga que no. Está precioso, la verdad. Sí, eso nos gusta. Nada. ¿Nada? Nada. Pues no nos salgo porque no hay dinero para salir. Entonces mejor quedarnos aquí y estar tranquilos, sin salir porque de alguna forma, pues son semanas así. Sí, bueno, es una semana muy saturada en las carreteras, entonces pues hay más riesgo de los accidentes. Mejor aquí tranquilos. ¿Cuánto quiero ir a la playa? Semana de Pascua, el lunes 17. Pues no, pues todo tiene sus riesgos, esperemos que no nos pase nada. No, sí, a la playa. La próxima semana. ¿Ixtapa? Pues estar aquí en la familia, ahí con las amistades y ya que salimos de vacaciones, pues acompañar un rato a la familia. Es platicar con la familia, ver qué ha hecho, a dónde vamos a ir o qué haremos. Ah, sí, desde luego. Tengo que salir de, ya sea de vacaciones o me voy para Estados Unidos. Grupo de Oro presentó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!